Incomodidad para vecinos y transportistas de la urbanización Libertad genera estos sacos de arena que fueron colocados para impedir el discurrimiento de las aguas al momento de los huaicos. Ya son dos meses y aún continúan en el lugar, impidiendo el libre tránsito vehicular. Este problema genera que personas de otros vecindarios arrojen basura y desmonte, haciendo del lugar un foco infeccioso. Pese a que han puesto conocimiento a la autoridad Edil, aún no se hace nada para resolver esta problemática. Se supo que los micros de la empresa César Vallejo que pasaban por esta zona habrán cambiado de ruta por este problema. Finalmente esperan que las autoridades pongan cartas en el asunto y evitar consecuencias mayores.